Vamos a seguir adelante, grandes cosas no se esperan en este año, si Cristo no ha venido Sigamos adelante, vamos hermano, sigamos adelante, ay mi alma lo alamos Sigamos adelante, en la orden del Señor, aleluya Sigamos adelante, sigamos hermano, sigamos adelante, se ensancha el territorio Sigamos adelante, se va a ensanchar más en la obra del Señor Díganle, ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo Ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo Vive Cristo en mí, díganle, cuando Cristo venga Nos vamos, nos vamos a la gloria Oh Santo, cantemos aleluya, a nuestro Salvador Díganle, cuando Cristo venga Nos vamos, nos vamos a la gloria Cantemos aleluya, a nuestro Salvador Adoraré, ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo Yo estoy agradecido con mi Cristo, por todo lo que he hecho en mi vida Yo estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que he hecho en mi vida Yo estoy agradecida con mi Cristo Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo Y su nombre alabaré Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo Y su nombre alabaré Mejor es luchar y no debañear Porque el que lucha llegará a vencer Díganle Mejor es luchar y no debañear Porque el que lucha llegará a vencer Llegará a vencer Llegará a vencer Llegará a vencer En el nombre de Jesús Llegará a vencer Llegará a vencer Llegará a vencer, en el nombre de Cristo Adórale a tu nombre Y si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Él es mi Salvador Si no fuera por el Señor, ¿qué haría tú? ¿Qué haría tú? Vamos, dígale Si no fuera por el Señor, ¿qué haría tú? Él es mi Salvador Amén, 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 amén Y a su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre Y el pueblo, victoria Aunque al diablo no le guste Estamos de victoria Aunque al diablo no le guste Aunque al diablo no le guste Poderí de Dios, poderí de Dios Amén, 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 amén Que obae mi pastor, que obae mi pastor, digare Que obae mi pastor, nada me faltara Digare, que obae mi pastor, que obae mi pastor Que obae mi pastor, nada me faltara Nada me faltara, que obae mi pastor, nada me faltara Digare, que obae mi pastor, nada me faltara Digare, que obae mi pastor, nada me faltara Amén, 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 amén La gloria de Jehová descendió sobre el monte Sinaí Digare, la gloria de Jehová descendió sobre el monte Sinaí Dígale, y que descienda hoy Que descienda hoy Que descienda hoy Esta gloria sobre mí Vamos, dile, cuando en esta hora Que descienda hoy Que descienda hoy Que descienda hoy Esta gloria sobre mí Y Cristo me dijo que vendría otra vez Vendría otra vez Cristo, alaba Ay, Santo El grito que se adora aquí Es un Cristo vivo Y el grito que se adora aquí Es un Cristo vivo Y el grito que se adora aquí Es un Cristo vivo Desde Utah Desde Utah, fuera el mundo entero Aquí hay un pueblo que le alaba con autoridad Señor Y aunque no lo vemos Y aunque no lo vemos Pero lo sentimos Aunque no lo vemos Aquí está el poder de mí Aquí está el poder de mí Ay, Santo 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 mire Espíritu Santo Ay, Santo Me quema y quema, me quema y quema Y ese es el poder Y ese es el poder Y ese es el poder del Espíritu Santo Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema y quema Y fuego me encosté De las cabezas, los pies, de las cabezas, los pies Ay, métete al fuego en esta hora, métete al fuego Métete al fuego, métete al fuego Métete al fuego, métete al fuego Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema y quema Me quema, me quema y quema Todo se ríe de Dios, todo se ríe de Dios, todo se ríe de Dios Y está descendiendo, está descendiendo Y está descendiendo Y está descendiendo, está descendiendo Yo siento el fuego, hermano Ay, Dios mío Siento un fuego, venga, quema El Espíritu Santo me está bautizando Y en tu fuego que me está quemando Me está quemando Poder y poder de Dios Poder y poder de Dios Poder y poder de Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad La libertad La libertad Poder y de Dios Poder y de Dios Poder y de Dios Poder y de Dios Siente como quema Siente como quema Siente como quema Mi amado Siente como quema Siente como quema Y aquí se metió gloria Siente como quema Se, se metió Siente como quema Se metió el poder de Dios Siente como quema Se metió Se metió Siente como quema Yo siento el fuego del Espíritu de Dios Yo siento el fuego del Espíritu de Dios Yo siento el fuego del Espíritu de Dios Te pasea, te pasea el maestro de Galilea Ay papá, mi alma lo ama Te pasea, te pasea Se pasea, te pasea Se pasea, te pasea el maestro de Galilea Se pasea, se pasea Se pasea por aquí, se pasea por allá Se pasea por aquí, se pasea por aquí Se pasea por aquí, se pasea por aquí Se pasea por aquí Levanta tu mano, señal de victoria Levanta tu mano, enseña el de Víctor Levanta tu mano 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 Ahí estás todo Recibe un tío Recibe el poder Recibe el poder Recibe el poder Recibe el poder Recibe un tío Recibe un tío Recibe un tío Recibe un tío Yo siento el fuego del Espíritu de Dios Yo siento el fuego del Espíritu de Dios Todavía me suena fuerza Para darle la gloria a Dios Todavía me suena fuerza Para darle la gloria a Dios Bienvenido Padre, bienvenido Hijo, bienvenido Espíritu Santo de Dios Bienvenido Padre, bienvenido Cristo, bienvenido Espíritu Santo de Dios Bienvenido Padre, bienvenido Hijo, bienvenido Espíritu Santo de Dios Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios Y Espíritu de los cuatro vientos comienza a soplar ahora Ahora Dios mío, aviva todo huerto seco, aviva todo muerto ahora Refusita por el poder de la palabra, hay poder, hay dinamita del Santo Poderida Dios, poderida Dios Poderida Dios, poderida Dios Fuego de Jehová, está cayendo ya 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 Poder que está cayendo, poder que está cayendo, la mano de Dios, la mano de Dios, la mano de Dios, la mano de Jehová se pasea por aquí, la mano de Jehová se pasea por aquí. La mano de Dios, la mano de Dios, la mano de Dios, la mano de Dios, y en la casa de Cornelio, el fuego descendió, hablaron nuevas lenguas, y ese diablazo se fue, y en el aposento alto, hablaron nuevas lenguas. En la iglesia Elohim, el fuego descendió, y hablamos nuevas lenguas, y el diablo se corrió, 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 corre, corre, sataná, corre, corre, date prisa, aquí no te queremos. Corre, corre, sataná, corre, corre, date prisa, que llegó el poder de Dios. Corre, 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 que llegó la unción, ya llegó hermano, ya está aquí hermanito, ay mi alma adora, levántala mano en esta hora, levántala. Corre, ay yo no sé, pero es lindo el pueblo cuando alaba al Señor, vamos a iré, mira que lindo se ve, el pueblo de Dios, maravilloso, ay santo, mira que lindo se ve, maravilloso se ve. Alabando, 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 alabando a Dios. Alabando, alabando, alabando a Dios, alabando a Dios, con alegría, alabando a Dios, de corazón. Alabando a Dios con alegría, alabando a Dios de corazón Reprendo al diablo y tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene poder Reprendo al diablo y tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene poder Reprendo al diablo y tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene poder Reprendo, ay santo Reprendo al diablo y tiene que correr porque la sangre La sangre de Cristo tiene poder 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 Y dieron siete vueltas con gritos de alabanza Y dieron siete vueltas con gritos de alabanza Y los muros se cayeron Y los muros se cayeron En el nombre de Jehová Los muros se cayeron Los muros se cayeron Los muros se cayeron Satra, venda y abetejo Satra, venda y abetejo Algo se pasía allá en los ruinos de fuego Algo, algo se paseaba Algo se paseaba Era el ángel de Jehová 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 El ángel de Jehová Se pasea sobre tu vida El ángel de Jehová Se pasea sobre mi vida Se esta pasea Se esta pasea Vamos, 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 vamos Vamos, vamos. Te están ministrando, te están ministrando, te están ministrando, te están ministrando Yo siento el fuego del Espíritu de Dios La espada de Jehová, la espada, ¿cuántos la han traído? Esta espada tiene que andar siempre, y bien, aleluya, afilada, bien afilada, bien afilada Para que cuando el diablazo venga, le corta la cabeza Para que cuando venga la tentación, de repente o satán, aquí no pertenece Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios Yo siento el fuego del Espíritu de Dios Y hay poder, hay poder ¡Ay, poder! ¡Ay, poder! ¡Ay, poder! ¡Ay, poder! ¡Oiga! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué voy a hacer? Fuego me te coste Fuego me te coste Fuego me te coste Fuego me te coste De la cabeza De la cabeza, de la cabeza hasta los pies De la cabeza, de la cabeza, de la cabeza hasta los pies De la cabeza, de la cabeza hasta los pies Amén, amén, amén 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 Amén, amén Amén, amén Amén, amén Amén, 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 amén Amén, amén, amén mujeres guerreras alaba ay mi alma alaba santo rey Dios anda buscando mujeres guerreras guerreras anda buscando el rey del cielo guerrero anda buscando el señor hombre de valor hombre que le adore te adora dígale Cristo te adora aleluya Cristo te adora adorale pueblo Cristo mi señor aleluya 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 gloria aleluya adorale gloria aleluya derrámate adelante del señor gloria al señor llora delante de su presencia tú eres santo adorale sólo tú eres mi alma mi alma lo ador sólo tú eres santo mi Dios aleluya aleluya gloria aleluya gloria aleluya mi Cristo es hermoso gloria gloria al señor te adoramos grito 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 te adoramos grito te adoramos grito te adoramos grito mi señor gloria 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 Me hice cubierto con el fuego de Jehová Espíritu de Dios Déjate llenar buques Llenar mi vida Llena mi alma Llena mi alma Llena mi vida Dile Con tu Con tu poder Con tu amor Lléname Con tu presencia Lléname Lléname Con tu amor Espíritu de Dios Platica con el Señor Dile que te llene en esta hora Dile Espíritu Santo Llena mi vida Estos días yo me he sentido vacío Estos días de prueba me he sentido quebrantada Y yo he venido porque yo quiero tu presencia en mi vida Para eliminar Para eliminar Aleluya Toda barrera Porque solamente en la mano del Señor está la victoria Vamos Vamos Dígale Yo quiero la gloria de Dios Dígaselo Dígaselo Yo quiero la gloria de Dios Dígaselo 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 Yo quiero la gloria de Dios Yo sé, oiga, que yo debo de orar Hay que orar, hay que orar También debo velar Eso lo dijo el Rey de Gloria Así dijo mi Cristo Oiga hermanos Velar y orar Velar y orar Velar y orar En la orden del Señor Dígale, levanta la mano ahora Novia de Cristo Oiga que bello Levanta hoy tus manos Somos la novia del corridero Y mi Cristo Vendrá Dile Yo quiero la gloria de Dios Yo quiero la gloria de Dios Yo quiero la gloria de Dios Oh, 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 oh Cayendo sobre mí Dile, dile Yo quiero la gloria Gloria a Dios Pide y recibe Dice el Señor en su palabra Yo quiero la gloria de Dios Oh, 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 oh Yo quiero la gloria de Dios Cayendo sobre mí Gloria a Dios, aleluya